Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Vamos entonces con la asistencia. La primera asistencia. Hemos llegado a la videoconferencia número 16. Estamos ya en la cuarta semana, a punto de terminar el módulo. Alex Isabel Hernández García. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Okay. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Ms. Blanca. Okay. Danica Vanessa González Palacios. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Ms. Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Ms. Jocelyn. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Karla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Ms. Karla. Loida Ruth Prieto Bruno. Present. Thank you, Ms. Ruth. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Ms. Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rosibel Páez Carballo. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Thank you, Ms. Reina. Present. Sandra Elizabeth Belloso. Present. Thank you, Ms. Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Ms. Sandra. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Ms. Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok. Vemos que por aquí está ya... José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Mr. Flamenco. Ok. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Miren, antes teníamos pendientes. Recuerdan que mencionamos... Miss Carolina, welcome. Aquí yo le registro asistencia. Gracias a usted. Muy bien. Por favor, gracias. Con gusto. Teníamos pendiente la revisión, ¿verdad?, de las tareas tanto del día jueves como del día viernes. En este momento lo haremos juntos. Pero antes de comenzar, quiero comentarles que, así como se les explicó el primer día, el último día del módulo, que es este viernes, tenemos que desarrollar la encuesta de satisfacción, que es el tercer requisito que el InstaFor pide para que ustedes puedan ser promovidos. El primer requisito es los minutos de conexión, luego estamos con la plataforma, la calificación en plataforma, en ambos casos es el 80% el mínimo, y luego tenemos el desarrollo de la encuesta de satisfacción. Bueno, esto va a ser el día jueves, el día viernes, que es el último día. Ahora, se los menciono en este momento porque uno de estos días, ya sea mañana o el miércoles, Miss Rosibel, no la escuchamos, pero sí, gracias, ahorita yo le registro, muchas gracias. Entonces, el día viernes, el día viernes, el día viernes, les van a llegar a su correo y a su WhatsApp la notificación con el enlace y los datos que se van a utilizar en la encuesta. Les pido, por favor, que cuando lo reciban, lo tengan ahí a la mano, pero no la desarrollen, porque ese enlace los direcciona a la encuesta y cuando ustedes le dan enviar, no llega a nosotros, va directo al InstaFor. Y el InstaFor pide que esa encuesta quede grabada en la última videoconferencia por tema de auditoría. InstaFor necesita ver que son ustedes quienes desarrollan la encuesta, necesitan ver cómo vamos guiando nosotros la encuesta, de manera pues que tenemos que hacerlo en conjunto aquí, en la sesión, el último día. Yo les voy a avisar ese día a qué horas nos han programado para desarrollarla, pero les pido, por favor, si quieren entrar al enlace y ver la encuesta, háganlo, pero no le vayan a dar enviar, porque el InstaFor pide un envío por participante. Se imaginan ustedes que ellos reciben el montón de envíos y todavía están viendo que vienen repetidos, entonces ellos piden uno por participante. Les pido, por favor, por eso les explico desde ahora, pues su apoyo en ese sentido. Van a recibir la notificación uno de estos días, pero por favor ahí ténganlo a la mano. Y de ser posible, de ser posible, el viernes les pido que se conecten en una computadora, de ser posible. Si no es posible, conéctese con el teléfono. No les estoy diciendo que no se conecte, conéctese con el teléfono. Si les menciono la computadora es que va a ser más práctico para ustedes y más sencillo el que desarrolle una encuesta, porque van a haber varias secciones en donde ustedes van a tener que copiar la información y pegarla en la encuesta, porque el InstaFor pide que vaya tal cual, con guiones, con plecas, tal cual está para el caso de la orden de inicio. Entonces, para que no nos vayamos con un error de dedo o algo, tenemos que hacerlo copiar y pegar. Entonces, todas estas indicaciones se las comento ahorita para que sepamos, pues, de lo que estamos hablando cuando les llegue su notificación en esta semana. Así es que les voy a agradecer que tengamos un poquito de paciencia cuando les llegue su notificación. La guardamos por ahí, la tenemos a la mano y, pues, ya el día viernes lo haremos aquí dentro de la sesión porque debe quedar grabado. No sé si tiene alguien alguna pregunta al respecto o continuamos. Muy bien. Vamos entonces. Estábamos pendientes. Decíamos. Good evening. Hello. Good evening. Welcome. Good evening. Ya había pasado asistencia. En el minuto cuatro me conecté. ¿Cómo no? Perdón. ¿Quién me habla? No la identifico. Mi Sandra. Mi Sandra. ¿Cómo no? Ahorita. Ahorita yo la actualizo. Muchas gracias. Oye. Le agradezco, mi Sandra. Ok. Vamos entonces. Sección tres. Teníamos de la semana pasada dos tareas pendientes de verificar. En este momento lo haremos juntos. Ustedes me ayudan. Vamos a ver. Estamos acá. Vamos entonces a la tarea número. Sería tarea número catorce. Trece. No. Catorce. Vamos a la catorce. Estamos acá. Muy bien. La trece sí la hicimos juntos. Y entonces vamos. Mire. Instructions. Choose between the prepositions of time in, on, at. La semana pasada trabajamos con las preposiciones de tiempo. The class is 9 a.m. ¿Me ayudan, por favor? At. At 9 a.m. Ok. Good. Vamos aquí. She left London March 4th. On. On. Very good. On. Tenemos la fecha completa. Muy bien. I had a party my birthday. On. On. On my birthday. Aquí. On. Probemos, pues. Vamos. I graduated from university 2001. In. In. Ok. Good. She got married September. On September. On. On. On September. On September. On September. Veamos entonces. Vamos a ver. Le damos a enviar. Fíjese que aquí tiene que haber un error. porque cuando solo tenemos septiembre es in. Entonces, aquí la plataforma lo está registrando correcto. Pero mañana en la mañana vamos a verificar esto porque aquí es in September. Ok. Dejémoslo por el momento acá. Pero sí sabemos que es cuando es solo el mes in. ¿Verdad? Lo hemos dicho acá. Ok. Vamos a ver. Tarea del día viernes. Tarea 15. Acá estamos. Mire. Instructions. Where do they work? Decide. Where does each person work? She serves food. Restaurant, school, or vet shop? Restaurant. Restaurant. Ok. Good. They build houses. Bakery, flower shop, or construction. Construction site. Construction site. Construction site. Muy bien. She teaches English. Garden, school, or coffee shop? School. Good. School. Good. Ok. She plays instruments. Concert hall, drugstore, or graveyard? Concert hall. Concert hall. Ok. They love animals. Politicians, veterinarian, astronomers. Veterinarian. 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 Let's see. Muy bien. Ah, muy bien. Mire, 20 puntos de 20 posibles. No venimos entonces a la pestaña progreso. Y así es como deberíamos haber terminado nuestra plataforma el día viernes. Tenemos las tres secciones al 100. Aquí ya nos aumentó, ¿verdad? El promedio y luego el examen medio al 100. Y aquí al final podemos ver cuánto ha alimentado tanto las secciones como el examen en el promedio final. Ya estaríamos en el 53% del promedio final y nos hace falta el examen final que vale cuatro puntos y nos hace falta la sección cuatro que es la de esta semana. Muy bien. Preguntas, comentarios al respecto. Me comentan por favor o iniciamos con los contenidos y las prácticas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Permítame. ¿Tenemos algún mensaje en WhatsApp? Cuéntenme. No, 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 no. No está suspendida en la clase. No, no está suspendida. Aquí estamos. Yo lo acabo de leer también. Ahí dice. Sí. Sí. Permítame. De seguro han cancelado la clase de alguna otra persona y se confundieron de Elena, ¿verdad? Permítame. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a mandarle que estamos en clase. Ok. Vamos a verlo. Let's continue. Disculpas por el inconveniente. Ha sido una confusión, pero estamos en clase y aquí estamos. Y quiero aprovechar para mencionarles también, fíjense que alguien me preguntó ahora y es muy importante esta pregunta. En primer lugar, cuando tenemos acá en la plataforma, ustedes pueden ver que dice su inscripción ruta de asistente. Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Quiero aclarar, sí tienen certificado las personas que aprueban el módulo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Está deshabilitada esta función de que la plataforma emita el certificado porque el INSAFORP tomó la decisión hace un tiempo que son ellos los que van a emitir los certificados. Y ellos los envían directamente a sus empresas con copia a ustedes. Entonces, ya antes nosotros emitíamos los certificados, pero llegó un momento en el que el INSAFORP dijo que no, que ellos lo iban a hacer y ellos lo hacen. Entonces, por esa razón es que en la plataforma está deshabilitado. Lo hace el INSAFORP y ellos se los hacen llegar. Entonces, si van a tener certificado las personas que aprueben el módulo, claro que sí lo van a tener. El certificado es uno por módulo, no es uno al final del programa. Y segunda aclaración, aquí cuando tenemos curso, dice, este curso acaba en una semana, el 24 de agosto. Pero estas fechas son internas, son por la configuración de la plataforma. Nosotros terminamos este viernes 19, ¿verdad? Entonces, para que tengamos ahí la información, la aclaración, ¿verdad? Para que estemos todos en sintonía de cómo es que está funcionando esto. Entonces, les repito, la confusión ha sido de que en mi grupo de WhatsApp han puesto que la clase está cancelada, pero estamos acá. Entonces, si algún compañero les escribe o algo, pues díganle que estamos acá y que se nos conecte, ¿verdad? Porque estamos aquí. Flor, si me ayuda, por favor, esa es la ayuda que le pido. Que yo creo que hubo una confusión y me han puesto que está cancelada la clase, pero estamos acá. Entonces, yo le pido su apoyo en ese sentido y le agradezco, Flor. Ok, vamos entonces, nos vamos a la... Hola, Elena, disculpe, repítame, por favor. Sí, con gusto. En el grupo de WhatsApp nuestro han puesto que la clase de hoy está cancelada. Entonces, pero aquí estamos, estamos en clase. Entonces, para los compañeros que no se hayan conectado creyendo que la clase está cancelada, pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda. Al haber algún error, en este momento voy a solventarlo. Le agradezco mucho, Flor. Muy amable, gracias. Ok, vamos entonces, estamos acá. Mire, videoconference number 16. Nos vamos entonces acá. Muy bien. Prepositions of place. Vamos a ver entonces. Ahora sí nos vamos con las preposiciones de tiempo. Where are the keys? The keys are in the box. Mire, tenemos aquí. In, dentro. In. Let's repeat. In. In front of. In front of. Behind. 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 On. 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 Next to. Next to. Que es a la par, puede ser a la derecha o a la izquierda. Next to. A uno o a otro lado. Next to. Ok. Under. 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 Ok, muy bien. Con estas empezamos. Hay más, pero con estas empezamos. Let's repeat. In. 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 In front of. In front of. Behind. Behind. On. On. Next to. Next to. Next to. Under. Under. Under everywhere. Ok, estamos aquí entonces. Y mire lo que sigue. Vamos a practicar. Complete these sentences. Vamos a empezar ya a tomar la capturita de pantalla. ¿Saben qué? Vamos a hacerlo individual este. Vamos a practicar acá. The books are in the book bag, adentro del bolso. Y aquí usted va a continuar. The cell phone is, ¿dónde está el celular? Y vamos a colocar acá, ajá, muy bien. Vamos a colocar acá, hairbrush. Esto es cepillo de cabeza, hairbrush, para que ustedes lo puedan utilizar. En el número tres tenemos map y tenemos newspaper, el periódico, newspaper. En el número cuatro vamos a utilizar desk. Tenemos ya chair, que es la silla, y aquí tenemos desk. En el cinco tenemos la billetera, que es wallet. Yes, very good. Y tenemos también el cuadernito, que es notebook. En el número seis tenemos sunglasses y tenemos aquí purse, la cartera, ¿verdad? Vamos con purse. Muy bien, este es el vocabulario que van a utilizar. Les doy un minutito para que puedan completar las, no, dos minutitos, para que puedan completar las oraciones en su cuaderno y luego verificamos. Por favor. No. No va a tener que informalidad. Ok. No. 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 Gracias. Gracias. Y Char, tengo una pregunta. La número tres es The map is on top pero para decir del mapa ¿Ponemos they o solo ponemos in the map? No. Veamos, basémonos en la número uno. The books are solo pone la preposición in y pone el otro objeto. Entonces aquí sería ¿Dónde está el mapa? No, el periódico está encima del mapa, ¿verdad? Sí, pero aquí le piden el mapa. El mapa está abajo del periódico. Sí, puede hacerla es decir, puede hacer las dos. Las dos están correctas. Pero si yo pongo que el new paper is in on top, o sea, encima del mapa, cuando yo viera decir ¿Perdón? Is on? Is on the map. Solo es de map. Así quedaría. The newspaper is on the map. O si lo haces al revés. The map is under the newspaper. Ok. Gracias. Ok. 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 ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Ok, let's see. Number one is the example. The books are in the book bag. Let's see number two. What do we have in number two? The cell phone is next to hairbrush. Very good. The cell phone is next to the hairbrush. Good. Number three. ¿Quién me ayuda con la número tres? The map is in the newspaper. Yes, the map is under the newspaper. Muy bien. Under the newspaper, yes. Okay, number four. Miss Janet, welcome. Hola, buenas noches. Number four. The chair is, no se me corrige, inside the table. Sería detrás. Behind. Ah, behind. Le voy a mostrar con mucho gusto. Yo le muestro acá. Mire. Con, ay, permita. Con estas estamos trabajando por el momento. Hay más, pero con estas trabajamos. In, in front of, behind, on, next to, y under. Thank you. Okay, vamos entonces. That chair is behind the desk. Okay, good. Number five. The wallet. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Yo, the wallet, on the notebook. Good. The wallet is on the notebook. Very good. Number six. The sunglasses are in front of... ¿Qué era? ¿Cómo dijimos? The purse. Ah, the purse. Sí, está en el chat, ¿verdad? Ahí les puse el vocabulario. The sunglasses are in front of the purse. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Quiero saber si hay dudas al momento. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Okay. Miss Danica. Very good. Okay, vamos entonces y aquí tenemos, mire. Aquí tenemos. The books are in the book bag. The cell phone is next to the hairbrush. The map is under the newspaper. The chair is behind the desk. The wallet is on the notebook and the sunglasses are in front of the purse. Let's repeat. The books are in the book bag. Let's repeat. The books are in the book bag. Okay, very good. The cell phone is next to the hairbrush. The cell phone is next to the hairbrush. The map is under the newspaper. The chair is behind the desk. The chair is behind the desk. The wallet is on the notebook. The wallet is on the notebook. The sunglasses are in front of the purse. The sunglasses are in front of the purse. The sunglasses are in front of the purse. Okay, very good. Ahora yo le doy el número y usted le lee. Number one. The books are in the book bag. Okay, number two. The cell phone is next to the hairbrush. Number three. The map is under the newspaper. Number four. The chair is behind the desk. Number five. The wallet is on the notebook. No, very good. Number six. The sunglasses are in front of the purse. Okay, very good. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Okay, este es el siguiente ejercicio. Vamos a ver primero el vocabulario que tenemos acá. Mire, tenemos briefcase. Let's repeat. Briefcase. Briefcase. Okay, briefcase es el attaché, el maletín con el que el señor trabaja. Okay, vamos. Camera. Camera. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Glasses. Glasses. Glasses, al igual que pants, siempre es plural, porque son one, two, plural, son dos. Can you repeat me? Yes. Glasses and pants, they are always plural, because they are two. One, two, and pants the same. They have two legs. One and two. Siempre son en plural. Okay. Let's see here. Newspaper. 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 Notebook. Notebook. Umbrella. 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 Wallet. 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 Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a preguntar y a responder. Mire, aquí está el modelo. Where is his briefcase? It's. Empieza con it's. It's on the table. Aquí está, mire. It's on the table. Practiquemos. Okay. It's on the table. Yes. Where is the cat? Where is the cat? Very good. Where is the cat? It's on the sofa. Okay. It's on the sofa, let's say. Okay. Very good. On. On. On, mire. It's on. On. Okay. Okay. Where is the plant? Where is the plant? It's behind the... Um, behind the... Okay. Okay. Muy bien. People. Muy bien. Téngame cuidado de no usar dos preposiciones al mismo tiempo. Podemos decir, por ejemplo, it's behind the sofa, let's say. O podemos decir, it's next to the television. Right? To the TV. Puede ser. Okay. Muy bien. Así vamos a estar preguntando. Les voy a colocar primero. Vamos a irnos a los grupos en este momento. Les voy a colocar primero el vocabulario. Perdón. Sí, con gusto. Dígame. Pudo. Envíe. Dígame. Pudo ver el mensaje que le envié ahí al chat. Veamos. No tengo. Me lo mandó a dónde? Ah, aquí está. Permítame. Comprendo, Mr. Flamenco. Muy bien. De acuerdo. Con gusto. Con gusto. Vamos entonces. Tenemos acá ya en el grupo está ya la imagen para que puedan practicar. ¿Verdad? Vámonos entonces. Nos vamos a ir a los grupos en este momento. Para que podamos practicar. Vamos a hacer grupos acá. Acá. Muy bien. Muy bien. De cuatro personas. Ok. Muy bien. Les voy a enviar el. La invitación. Richard, yo tengo una pregunta. Para hacer la pregunta de dónde está. Siempre voy a usar where he is. Where is he? No, no, no. Pero eso es dónde está él. Entonces sería, where is the television? Where is the cat? Where is the newspaper? Where are the glasses? Sí? Yes. Sí. ¿Sí estamos bien? Sí, sí, sí. Ok. Ok. I send you the invitations. permitir que no se informe. Gracias. Muy bien. 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 ¿Es una silla o es una mesa? Es una silla. ¿Es una silla? ¿Es una silla? ¿Es una silla? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Be high? ¿Be high? ¿Be high? ¿Be high? ¿Cómo puedo decir detrás del señor? ¿Be high? ¿Be high? ¿Be high the money? Ah, ¿Be high the money? Gracias, thank you. Vamos bien, ¿verdad? Se podría colocar también detrás de ellos. Sí, claro. Específicamente solo uno. No, claro que sí. Usted puede, si quiere usar un pronombre, no lo hemos visto todavía, behind them, ¿verdad? Ese sería. Y si no, usted puede, usted diga behind Chris and Jen. Ya les puso nombre. ¿Por cuál van? Vamos por, vamos por la tercera, pero que vamos poniendo la pregunta y la respuesta. Muy bien, perfecto. La idea es que practiquen. Muy bien. Ok, thank you. Ok. El libro no está ahí. No, no está en el libro. Es material extra. ¿Y dónde están los lentes? No encontramos los lentes. ¿No encuentran los lentes? No. Veamos dónde están los lentes. Permítame entonces. Vamos a ver. No los han puesto, tampoco los han puesto. No los han puesto, ni el gato no los tiene. No, no los tiene el gato. Ah, ya lo vi yo, mire. Están arriba del reloj. Ah, ya se dice. Sí. Entonces es sobre. Ajá, muy bien. On. On. On the clock. Muy bien. On the clock. Muy bien. ¿Cuál otro no encuentran? No, ahorita ese. Ahí estamos bien. Ok, muy bien, muy bien. La cámara, la cámara, una pregunta. Y la cámara, tenemos dos. ¿A dónde? Ah, no. Ahí está la cámara. Ajá, dígame, dígame. No, no, tenemos dos oraciones. Dos oraciones. Muy bien. Ajá, dígame. On the table. Yes, it's on the table. O in front of the TV. Yes, in front of the TV. Beautiful. Yes. Muy bien. Eso sí, es correcto. Es correcto. A ver, ¿cómo decíamos lo de los lentes? It's the glasses. Ah, ah, no. A ver, it's, si usted pone it's, ya no menciona el objeto. Ah. Y recuerden que acabamos de decir, glasses y pantalones siempre es plural. Ah. Porque hay uno, dos. Entonces sería, the glasses are. Muy bien. The glasses are on the clock. Si ponemos it, ya de una vez, ¿dónde está el objeto? A ver, si pone it's, es para singular. En el caso de los lentes, diría they. They are on the clock. Y si la hemos hecho, the glasses are on the clock. Perfecto. The glasses are on the clock. Mire, lo bueno es que aquí tienen un montón de opciones. Usted ocupa la que mejor le parezca. ¿Estamos bien? Sí. OK. Continue practicing. La idea es que practiquen. La idea es que practiquen la que mejor 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 la Gracias. 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 We are coming back. ¿Sí practicaron, verdad? Yes. Very good. Muy bien. Ya terminan de llegar, vamos a hacer la segunda asistencia y luego pues continuamos. Vamos a ver. Aquí estamos ya. Muy bien. Beautiful practice. Very good. Sí encontraron casi todo, ¿verdad? El gato, los lentes, de todo encontraron. Muy bien. Vamos entonces a la segunda asistencia y luego continuamos practicando. Alex Isabel Hernández García. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Ms. Carolina. Blanca Jamilet Cuestas Escalón. Miss Blanca. Pero sí estaba, ¿verdad? Vamos a ver si se nos pone. Sí. Ok. Thank you, Ms. Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you, Ms. Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Ms. Jocelyn. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Thank you, Mr. Flamenco. Ok. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Ms. Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Present. Thank you, Ms. Ruth. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Ms. Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Varías. Maritza Rocibel Páez Carballo. Present. Thank you, Ms. Rocibel. Muy bien. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Ms. Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Ms. Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Ms. Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Ms. Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Muy bien. Vamos a ver si se nos incorpora en un momentito. Muy bien. Vamos a continuar, entonces. Seguimos. Aquí está ya Ms. Janet. Miren. Ok. 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 Veamos. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Ms. Janet. Very good. Muy bien. Vamos a ver, entonces. Estamos completos, ¿verdad? Let's continue. Vamos a ver. Mire lo que va a suceder ahora. Nos vamos, entonces, con más preposiciones. Pero ahora ya son expresiones. Porque en la unidad cuatro vamos a estar trabajando. Mire. You need four addresses and places. Vamos a estar trabajando para brindar direcciones, para hablar de lugares. Entonces, tenemos acá. Mire. Este es el siguiente grupo de preposiciones. Ya ha aplicado lugares. On. Cuando estamos diciendo que está sobre una calle, por ejemplo. Sobre una avenida. Tenemos también on the corner of. Cuando está justo en la esquina, ¿verdad? On the corner of. Tenemos across from. Cuando está enfrente, pero cruzando la calle. Across from the school. Across from the park. Si yo estoy aquí y el parque está al otro lado de la calle, yo digo across from the park. Vamos aquí igual. Next to. Cuando están los dos edificios o los dos lugares a la par. Ya sea a la derecha o a la izquierda. Y ahora vamos a incorporar otra, que es between. Cuando el lugar del que estamos hablando está en medio de dos. Entonces, tenemos acá. Mire. Los ejemplos. The department store is on main street. Está sobre la calle principal. Vamos después. It's. Ya no mencionamos de department store. Porque o mencionamos de department store o mencionamos el pronombre. It's on the corner of main and first. Está en la esquina de la calle principal y de la primera avenida. It's across from the park. Aquí está el lugar. Y entonces yo digo. It's across from the park. Enfrente. Cruzando la calle. ¿Verdad? Estamos acá. Ok. It's next to the bank. Aquí está el lugar que estamos diciendo. Y aquí está el banco. Y luego yo puedo decir. El banco. El banco. The bank. Is. Between. The department store. In. The restaurant. Between. ¿Estamos bien hasta este momento? Yes. Ok. Next to sería después de. Next to es a la par. Ah. Sí. Next to a la par. Se los mando igual. Pero qué bueno que lo están copiando porque así vamos practicando. Muy bien. Estamos. Sí. Yo tengo una pregunta. Con mucho gusto. Para. Para. Las direcciones. No podemos usar entonces el in front of. Sí. Claro. In front of. Claro que sí. Cambiándolo por. Across from. Lo que pasa es que. Ajá. Across from es más específico de que usted se cruza la calle. ¿Verdad? Pero puede ser in front of. Claro que sí. Ay. Tiene muchas opciones acá. Ok. Vamos a ver entonces. On. On. Como dijo que. Que significaba. Es cuando está sobre la calle X. Por ejemplo. On Panamericana Street. Eh. On Main Street. On First Avenue. Ok. Como una dirección acá en El Salvador como fuera sobre el boulevard del ejército. Exacto. Por darle un ejemplo. ¿Cómo sería sobre? On. Exactamente. Es así. Ok. Let's repeat. The department store is on Main Street. Let's repeat. The department store is on Main Street. Very good. Ok. Next. It's on the corner of Main and First. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. The bank is between the department store and the restaurant. Very good. La hacemos una vez más antes de pasar a la práctica. The department store is on Main Street. Let's repeat. The department store is on Main Street. Ok, it's on the corner of Main and 1st. It's on the corner of Main and 1st. Ok, it's across from the park. It's across from the park. It's next to the bank. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. The bank is between the department store and the restaurant. Ok, muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Yes? Yes. Mire cómo se van a dar gusto ahora aquí. Look at the map and complete the sentences. Then compare with a partner. Mire, estamos acá. Por ejemplo, the coffee shop is on 2nd Avenue. Aquí estamos. Mire, 2nd Avenue. Y buscamos the coffee shop. ¿Dónde está coffee shop? Ok. It's... Veamos the shoe store. It's... Uh-huh. Next to favorite shoes. Aquí está. Mire, Alice coffee shop. Aquí está. Acá está. Entonces, the coffee shop is on 2nd Avenue. Podría ser... Si usted está aquí enfrente, usted dice next to. Si usted está acá, usted dice in front of. Y si usted está acá, usted dice it's behind. Ahí depende de donde usted esté ubicado. ¿Verdad? Ok. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a irnos a los grupos. Voy a cambiar los integrantes para que completen estas. Número uno. Y número dos, sé que... No. Vamos a hacer esto ahorita así. Miren. Le voy a explicar. Cuando usted quiere preguntar. Where is the... ¿Se acuerdan de where? ¿Verdad? Where is the coffee shop? Acá está. Where is the coffee shop? Esa es la pregunta. Where is the movie theater? Where is the parking space? Where is the gas station? Esa es la pregunta que van a hacer después que ya hayan contestado estas cinco oraciones. Se quedan preguntando, ¿verdad? Where is the city bank? It's between the department store and the restaurant. Where is the doctor's hospital? It's next to the post office. Or it's between the post office and the gas station. Or it's on center street. It's across from the school. Y ahí usted va dando toda la ubicación que quiera dar. ¿Ok? Se van a dar gusto con esto. Vamos unos minutitos. Regresamos en un momento a verificar estas oraciones. Y ya entramos de nuevo en materia ya con nuestro manual. ¿Ok? Ah, vamos. La fotito no se las he compartido. Vamos a ver. Acá está. Muy bien. Miss. Dígame, mande Miss Carolina. Ahorita solo vamos a hacer oraciones con los nombres de los lugares nada más. Vamos a hacer dos actividades. Primero vamos a completar las oraciones que están acá abajo. Y después cuando las hayan completado lo que van a hacer es preguntarse. ¿Dónde está tal lugar en este mapa? ¿Verdad? Otro ratito ya vamos a preguntarnos dónde están las cosas en la vida real. Pero ahorita vamos acá. Son las dos, Miss Carolina. ¿Ok? Gracias. Ok. Vámonos entonces. Hago nuevos grupos para que practiquemos. Ok. Very good. There you go. Please click on join. Thank you. No. 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 No, no, no. Gracias. ¿Misiane tiene la invitación? ¿Me confirma, por favor? Si no, yo se la envío con gusto. Se la voy a enviar de nuevo. Ahí está. Gracias. 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 correcto. No, no puede ser. Porque dice, está entre el restaurante y la tienda de departamento. Y el between es entre o en medio. Es correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces sería, it's between the hospital. It's between the hospital and... Necesita dos lugares. No, señor. Las cinco voy. Es del banco. El banco y... Veamos. Ah, sí, sí. Las cinco sí. Las cinco sí. Ajá. ¿El hospital en la Néstor? Aquí estamos. En las cinco. The bank. Señor, en the bank. Pero la cuatro, ¿verdad que de hospital antes era next to? Veamos. The post office is on the corner of center and second, ¿verdad? Y next to. It's next to the hospital. Sí, así es. Es correcto. Mire, perdonen que estoy con el logo, pero no me deja encender la cámara. No sé por qué. Ajá. Bueno, sí, así es. Ah, pues sí, sí, sí. La otra que me dijo, las cinco sí es between. Ajá, ok. The bank is, ajá, between the restaurant and the department store. Y luego, it's... On Main Street. On Main Street. Muy bien. Three needs to turn. Ok. Ahora van a estarse preguntando, ¿verdad? Yes. Ok. Senor, it's on the Main Street. On. It's on Main Street. Yes. Main Street. Ok. Ok. Thank you. En la uno, quedaría, the coffee shop is home. Y luego, second avenue is... A ver, next. The coffee shop is on Second Avenue. It's next to the shoe store, ¿verdad? Yes. Yes. Number two, the movie theater is home. Ok. It's home and made... ...scins across from the park. Ok. Ahora nos preguntamos. Muy bien. Muy bien. Eh... ... ... Gracias. 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 时候 venimos. Entonces, nos escribimos ON, pero aquí con la compañera entramos en un dilema. Siempre vamos a iniciar con ON, o se le van a escribir los nombres de las avenidas. No. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, aquí, permítanme. Aquí estamos. ¿De dónde están hablando ustedes? Cuando iniciamos, por ejemplo, The Mobile Tour is ON across from. Okay. Ah, vale. Entonces, primero solamente vamos a usar una preposición para cada ubicación. Entonces, no me puede poner on y across from juntos, solo es una o la otra. Entonces empezamos, como son dos lugares, ¿verdad? Los de referencia. Empieza con uno de los dos lugares. Sería de movie theater. Muy bien. Is on. Ok. Y el nombre de la avenida. On second avenue. O puede decir, the movie theater is on main street. O puede decir, the movie theater is on park street. Ah, ok. Ahí tiene tres. Ah, ok. ¿Era esa la duda? Sí, esa es la duda. Ok. Con mucho gusto. Gracias. A la orden. Bye. Las cinco entonces. Sería. Pierce and center. Pierce. Pierce and center. Así sería. Ok. Estamos bien, ¿verdad? Hola, mis. Sí, estamos bien. Muy bien. Estamos luchando ahorita. Eso. Lo importante es que hay salud. Eso. Vamos por la... Creo yo que sí. Terminaron las oraciones. Sí, sí, ya hicimos ejercicios también. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora empiecen a preguntar a dónde está Metro Centro. A dónde está. Vámonos a la vida real. ¿Qué hice? Un par de minutitos más. Sí, ya me voy. Ok. 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 Un par de minutitos más. Gracias. 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 We are coming back. We are coming back. We are coming back. OK, we practice, right? Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a continuar. Vamos a verificar primero nuestras respuestas. Acá estamos. Mira. Y aquí las tenemos. Vamos a verificar. Estamos con. The coffee shop is on second avenue. That was the example. It's next to the shoe store. Vamos a ver number two. The movie theater is on park in Maine. It's across from the park. Number three. The gas station is across from the parking lot. It's on the corner of first and center. Number four. The post office is on the corner of center and second. It's next to the hospital. And number five. The bank is between the restaurant and the department store. It's on main street. It's on main street. ¿Estamos bien acá? ¿Me comentan? Yes, right? OK. En algunos grupos estábamos viendo que tenemos más de una opción. Bueno, esta es como una de las opciones que damos, pero hay más de una opción. Por ejemplo, lo que mencionaba Miss Fátima. Across from, in front of. ¿Verdad? Y ambas son, pues, válidas. OK, vámonos entonces. Seguimos. ¿Podemos continuar? Yes? Yes. Good. OK. Ask some classmates. Estamos en el libro, nuestro manual, página 39. Ahora vamos a cubrir páginas 39 y 40. Ask some classmates where they work and the location of it. Also, mention where you work and its location. Lo vamos a hacer acá. No lo pueden mandar a los grupos. Vamos a ver. Entonces, vamos a preguntarle a algunos compañeros dónde trabajan ellos y la ubicación. Aquí vamos a usar nuestra imaginación porque si no, todos vamos a dar la misma respuesta. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver cómo sería la pregunta. Where do you work? OK. Y ya la persona que contesta, la persona que contesta, I work at. Y dice el nombre y dice, por ejemplo, I work at Inglés Corporativo. It's, como ya dije Inglés Corporativo, ya no lo repito. It's, digamos, vamos a ver. It's. It's. Bájate. 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 Vamos a ver. It's near. Ahí sería cerca, ¿verdad? No, porque no puedo decir next to. It's near Crown Plaza Hotel. Bájate. Bájate. Entonces, así es como vamos a decir. I work at. Y usted dice el nombre de la empresa, de la que usted quiera. It's next to the bank. It's between the bank and the restaurant. De esa manera vamos respondiendo. Miss Rosibel me le pregunta a Miss Sandra. Después Miss Sandra responde y Miss Sandra me le pregunta a Miss Carla. Miss Carla responde y me le pregunta a Miss Carolina. Miss Carolina responde y me le pregunta a Miss Verónica. Miss Verónica a Miss Ingrid. Miss Ingrid a Miss Reina. Miss Reina a Miss Margarita. Miss Margarita a Miss Wendy. Miss Wendy a Miss Jocelyn. Miss Jocelyn a Mr. Flamenco. Mr. Flamenco a Miss Danica. Miss Danica a Miss Fátima. Luego Miss Fátima cierra preguntándole a Miss Rosibel. Ok, let's do it. Miss Rosibel, you begin. Ok, sería our work, ¿verdad? Where do you work? Where do you work? Se los coloco en el chat para apoyarnos. Acá. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Muy bien. Ok. Miss Sandra. I work in the hospital. Ok. Acuérdense que cuando, perdón que le interrumpa. Cuando hablamos, cuando menciona, ahorita usted dice in the hospital. Está bien. Pero si usted menciona el nombre de la empresa, usted dice at o dice for. Mi Sandra está bien con lo que he dicho. Solamente les recuerdo que si dicen el nombre de la empresa, es at o es for. Ok. Continúe. Disculpe que le interrumpí. Ok. It's next to Plaza Mundo. It's next to Plaza Mundo. Very good. Nice. Very good. Ok. Miss Sandra, su pregunta. Where do you work? Miss Carla. Yes. At work? I work? I work? I work at Cinemark. Ok. I work at Cinemark. Beautiful. Very good. Yes. Muy bien. At Cinemark. Ok. Ahora. Ok. Popcorn. Ahora diga la ubicación. In. 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 No sé cómo decir. Centro Comercial. In. In. In front of the shopping mall. In front of the shopping mall. Very good. Muy bien. Ahora su pregunta. Miss. Eh. Fátima. Where do you work? Ya pasó Miss. Fátima. No. A quién le. Usted que tenía que preguntar a Miss Carolina, creo. Ah. Miss Carolina. Where do you work? I work. I work. I work. I work at. Shoe store. Shoe store. Nice. I work at the shoe store. Very good. Y dónde está ubicada? Y next to. Restaurant. It's next to the restaurant. Beautiful. Very good. Now your question. Muy bien. Eh. A mí, creo que es con Miss Verónica, si no me equivoco. Yes. Where do you work, Miss Verónica? It's the judicial office in the front of the pedagogical university. Very good. Muy bien. Muy bien. Ok, Miss Verónica, your question. Where do you go? Where do you work? Miss Ingrid? I work at the Italian restaurant. Nice. Nice. Y dónde está ubicado? It's next to the Multiplaza. It's next to Multiplaza. Very good. Ok, Miss Ingrid. Now you ask. Está hablando. Ok. Miss Ingrid, pregúntele a Miss Reina, por favor. A Miss Reina, verdad? Yes. Where do you work? Where do you work? There you go. Very good. I work at bank. I work at the bank. Very good. At the bank. across from. Across from. Across from. Across from the shoe store. Across from the shoe store. Across from the shoe store. Very good. Ahora pregunte, Miss Reina, Miss Margarita, por favor. Where do you work? I work at. Is BN. Okay. It's between. Uh, caja mutual. It's between. Caja mutual. In. The second avenue, creo. Okay. It's on the second avenue. It's on the second avenue. Next to the caja mutual. Next to the caja mutual. Next one. Ajá. Si dice between, necesito dos lugares. Si solo es uno, dice next to. Ah, okay. Your question. Eh, Miss Wendy. Where did you work? I work at. Comodoro restaurant. Oh my goodness. Okay. Okay. Dónde está? It's on. Revolution Avenue. Okay. Oh, no sé si se pronuncia. Avenue. No. Revolution Avenue. Si le quiere cambiar el nombre. No. Avenida Revolución. Okay. Oh, no sé si se pronuncia. Uh-huh. Oh, yo le pregunto a Miss Jocelyn. A Miss Jocelyn. Yes, yes. Where do you work? I work at Parisian College in the next to airport. It's next to the airport. Oh my God. Okay. Okay, Miss Jocelyn, please ask Mr. Flamenco. I work at Funda Madrid. Okay. It's behind the hospital Sacamil. It's behind Sacamil Hospital. Very good. Okay, Mr. Flamenco. Okay. Ask Miss Danica, please. Miss Danica, where do you work? I work at the Crown Plaza Hotel. Okay. It's across from the Future Tower. Nice. Very good. Okay. And Miss Fátima, where do you work? I work at the Coca-Cola Company. Wow. It's on the corner of the First Avenue and next to Ministerio de Hacienda. Oh my goodness. Okay. Very good. Beautiful. Now Miss Fátima me le pregunta a Miss Rocibel, por favor, para que cerremos todo. Rocibel, where do you work? Okay. Next to the school. Very good. Next to the school. Very good. Muy bien, muy bien. Fíjense bien. Estamos haciendo todas estas prácticas porque no los puedo llevar corriendo porque este tema es bien importante que lo practiquemos y lo dominemos muy bien. Seguimos en la página 39 y aquí tenemos un mapa un poco más pequeño del que han estado trabajando. Así es que este no le va a costar. Y tenemos acá, lo vamos a hacer juntos. Mire, tenemos tres preguntitas y vamos entonces con number one. ¿Perdón? A mí me llamo. Okay. Number one. Which street is the restaurant on? City hall on? City hall es alcaldía. Aquí está. Okay. Okay. The city hall. The city hall. Very good. The city hall is on second avenue. Very good. The city hall is on second avenue. Okay. Muy bien. Which street is the park on? Okay. Aquí mire, tenemos varias. The third avenue. The third avenue. The park is on first avenue. O puede decir, it's on second avenue. It's on Roosevelt street. Muy bien. Aquí está, mire. The restaurant is on Roosevelt street and first avenue. Tenemos las dos. The city hall is on second avenue and Roosevelt street. And the park is between second and first avenue. O podemos decir, the park is between barrios and Roosevelt street. Muchas opciones. Muchas opciones. Okay. Which. 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 Which solo se usa para direcciones. No. Por ejemplo. Which. Es. Si lo comparamos. Estamos. Es. Which es una WH word. De las que estuvimos practicando la semana anterior. Si lo comparamos en el uso con what. Yo le pregunto a usted. What's your favorite color. ¿Cuál me dice usted? My favorite color is. Green. Okay. Muy bien. Bien. Pero usted pudo escoger de entre todos los colores que existen. Pero si yo le digo which. Yo le voy a decir. Miss. Fátima. Which. Which color do you prefer? Green. Or yellow. Oh. Green. Entonces ya usted me dice. Ah. I prefer green. ¿Verdad? Entonces usted escoge de entre opciones que yo le doy. Esa es la diferencia con what. ¿Verdad? Es bien específico. Ahora. Aquí en. En. En las direcciones. Usted pregunta. ¿Cuál es la calle? Es así. Ok. 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 Let's continue. Una consulta. Sí, con mucho gusto. Dígame, dígame. Bueno. En español. O sea. Ay perdón que estoy pensando en español. A ver. Pero en español. Digamos. Cuando queremos preguntar de una avenida. Se pregunta así directamente. El nombre de la avenida. Sí. Y si queremos preguntar de una calle. Se pregunta el nombre de la calle. Pero en este caso. En inglés. Street puede ser. Para. Calle o avenida. O avenida. Sí. Sí. Puede hacerlo así. Porque aquí estamos hablando en general. La calle. No estamos. No es un nombre propio. Si aquí ya se lo pusieran en mayúscula. Por ejemplo. Usted solamente se refiere a la calle. ¿Verdad? Porque le están pidiendo el nombre de la calle. Ok. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Estamos entonces ya en la página 40. How to use simple prep. Repositions of place. All. Si ustedes ya lo vieron. Vamos con el nombre de la avenida. O vamos con en la esquina. O sobre la calle. On fourth avenue. On the corner. On the street. In. Cuando estamos. Cuando nos hablamos que estamos en un país. En una ciudad. Adentro digamos de un lugar. ¿Verdad? In El Salvador. In San Salvador. In the park. In the neighborhood. Neighborhood es el vecindario. Y at. Cuando estamos. Como decíamos. El otro. El otro día. De una manera general. At metro centro. Pero usted no sabe. Si estoy en cuál almacén. O si estoy en un pasillo. En cuál etapa. Si estoy en el parque. At metro centro. Solo le digo en metro centro. Pero no. No le digo específicamente dónde. At the meeting room. At work. At the bank. Estamos así. Vamos entonces. A completar aquí la ubicación. Complete the location of each item. Using the correct preposition of place. I work in the bank. That is. First Avenue and Barrios Street. On. On. Solo on. Porque tenemos dos nombres. First Avenue and Barrios Street. On they. On the corner. On the corner. Muy bien. On the corner of First Avenue and Barrios Street. Number two. Que está a la parque. Their factory is located. In. In La Libertad. Muy bien. Number three. We see you. At the training room. Or. In. In the cafeteria. Very good. In the cafeteria. Number four. Anna works in the company that is. ¿Cuál usamos para la ciudad? In. 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 In town. Muy bien. In town. Tell him that we are. Ah, mire, aquí ya les pusieron la respuesta. At the meeting room with everybody. Ya se las pusieron acá. Ok. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer la última asistencia y vamos a hacer una pausa en este momento. Ok. Mañana vamos a continuar practicando el tema. Vamos a hacer una pausa en este momento porque ya nos toca la asistencia. Mire que rápido se nos fue. El tiempo, ¿verdad? Ok. Alex Isabel Hernández García. Ana Carolina Medrano Guevara. Presente. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you, Miss Danica. Fatima Azucena Campos Girona. Present. Thank you, Miss Fatima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Present. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Miss Jocelyn. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Present. Thank you, Miss Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Barías. Maritza Rocibel Páez Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. And thank you, Miss Verónica. Muy bien. Aquí yo registro la asistencia. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Ok. Muy bien. Jóvenes, vamos a hacer una pausa. ¿Para dónde vamos ahorita? Plataforma. Plataforma. Yes. Una consulta. Vámonos a la plataforma, por favor. ¿Verdad? Vamos a hacer tarea 16. Una consulta. Con mucho gusto. Margarita. Este, los videos que están siempre después de, antes de iniciar la actividad en plataforma hay videos. Sí. Eso es cuando ya termine el curso, ya no se pueden ver más. Sí. Cuando usted, cuando terminemos el curso, usted va a tener acceso a los videos por un tiempo. ¿Verdad? Los ejercicios sí ya no los va a poder modificar. ¿Verdad? Entonces, lo que necesite modificar de ejercicios tiene que ser antes del viernes. Los ejercicios ya no va a poder. Entonces, cuando usted entre a su plataforma, el siguiente módulo, por ejemplo, le va a aparecer el módulo de ahorita abajo y arriba el que usted va a estar cursando en ese momento. Y ahí le van a ir quedando. ¿Verdad? Lo que sí uno va a poder es modificar los ejercicios. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces, thank you very much. See you tomorrow. Ya solo cuatro clases. See you tomorrow. Thank you. Y aquí los espero. Bye bye. Thank you. Let's go to the platform. Thank you. Have a good night. Good night. Have a good night. Bye bye. 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 Bye bye.